Sin andarme, sin tocarme, algo dentro se enseñó En tus ojos, si esa tarde se olvidaba del reloj Tus días, en tu lado me enseñaron que envergar Hay tiempo determinado para comenzar a amar En tu valor, a profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tu brazo me abro la noche y me sientas Entra en mi vida, yo te ruego Y comencé por extrañar, pero empecé a necesitar Te ruego